Hola a todos y bienvenidos al canal de Ninja Cuchillero Reviso Equipo En este video voy a mostrarles lo que es, lo que tengo en caso de alguna emergencia En de por ejemplo un terremoto bastante fuerte que ya que evacuar O por ejemplo en el lugar donde vivo que es aquí en Santiago en Chile Que es la parte cerca donde estoy, cerca de la cordillera Que está justo lo que es la falla de San Ramón Si no recuerdo mal el nombre En caso de eso siempre hay que tener preparadas algunas cosas para el caso de alguna eventualidad Así que voy a mostrarles que es lo que yo tengo preparado Lo tengo en esta caja simplemente porque se que hay que evacuar Y hay que tomar lo que uno pueda cargar Esta caja se puede cargar lo más bien en los brazos Y la mochila se puede llevar ropa y varios otros implementos Por eso que está lo que es en esta caja Y lo tengo guardado en un rincón En caso de alguna emergencia como ha dicho usted Ahora voy a pasar a mostrarles el contenido Que son varios kits que ya han visto en el canal Que voy a ir dejando lo que es en orden en la descripción Para que lo vayan a ver por si les interesa Vamos a empezar primero con lo que es la sección de cocina O hornillos Aquí primero es lo que es el combustible Para poder a funcionar lo que son los hornillos de alcohol Que no es alcohol de curación sino que es alcohol de quemar O diluyente de quemar Que va bastante bien Y para poder utilizarlo con eso Se utilizan lo que son estos hornillos reciclados de latos de cerveza Hechos de aluminio Unas tienen más agujeros, otras no Ahí voy haciendo lo que son pruebas Después Siguiendo con la cosa de cocina Tengo lo que es este kit Que ya lo voy a mostrar en un video Que es lo que llevo Por ejemplo, cosas de comida Incluso hay un casillo de acero inoxidable Pequeñito Para poder hacerlo de algún caso Y lo último que es hornillos Es el hornillo multicombustible casi Que funciona tanto con hornillo de alcohol Ese utilizado también este También utiliza lo que es madera Y combustible sólido Eso es respecto a lo que es cosas de cocina Ahora vamos a ver lo que es kit de fuego Que tengo dos Que es el kit de fuego completo Y el kit de fuego avanzado Que lo tengo en este embuch Para fácil transportar Es mejor tener dos kits Porque en caso de alguna emergencia Se puede perder uno O si ya se empiezan a ocupar muchas cosas Y el otro ya tiene más objetos Primero los axilios O lo que es el botiquín Como se puede ver lo tengo en este buch Para poder llevar la pintura Que ha copiado la mochila Varias configuraciones Y aquí hay una cosa que había comentado El compañero Alejandro Que aquí fue donde añadí La navaja Con la que hicimos el intercambio Y la pulsera de paracort La llevo en el kit EDS Y acá son dos herramientas Bastante útiles Y lo último Es el kit De supervivencia En el cual hay pastillas potabilizadoras Y también hay pastillas potabilizadoras Y muchas cosas útiles Que no van a poder Servir En caso de alguna emergencia Aquí se puede ver como está compuesto Lo que es el kit Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Lo que es Este que Por si podría decir Kit de emergencia Si es así pueden dejar su like Comentar, compartir Suscribirse si no lo están Darle gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Un saludo